Cacerillo Tierra Fértil Buenas, saludos de parte de su servidor Douglas Pacheco Déjeme comentarle que en esta ocasión andamos visitando el cantón El Zacatal Cacerillo Tierra Fértil que pertenece a la jurisdicción del municipio de Coatepeque, Santa Ana Es uno de los 13 municipios del departamento de Santa Ana Aquí andamos visitando un centro escolar al cual nos han solicitado una humilde colaboración porque queremos presentar algunas de las principales necesidades de esta pequeña escuela que da asistencia a unos niños que reciben clases de hasta sexto grado Ustedes pueden observar a mis espaldas lo que es el baño donde los niños hacen sus necesidades Déjeme comentarle que este baño es de fosa, no es de China y es lamentable que a estas alturas, en el siglo XXI, en el 2021 aún estos niños puedan hacer sus necesidades de esta manera, de esta paupérrima manera Bueno, vamos a hacer un cambio de toma para enfocarles una de las principales necesidades de esta pequeña escuela del Cacerillo Tierra Fértil Pueden observar que este es el perímetro o más bien lo que se le puede llamar perímetro Miren, estas son mallas completamente deterioradas que no están al nivel Por cierto, déjeme comentarle que acá, allá en esto de aquí pues corre el agua de un río que se forma en invierno y son torrentadas de agua que baja del cerro que tenemos allá, miren Allá está el cerrito Entonces esto viene desde allí Permítame, quiero ver si podemos hacer un acercamiento Ahí Allí, de ese lado es que viene la corriente y pasa por todo esto, miren Allí Y este es el muro que aparentemente tendría que encargarse de salvaguardar a los niños Vean Aquí prácticamente uno pasa y uno ya se encuentra fuera del terreno de la escuela Miren, ahí va el cauce del río de la quebrada que se forma cuando empieza el invierno Este es parte del muro y ahí se puede observar Miren No solamente es ese pedazo Ahorita ya prácticamente estoy fuera de lo que es el terreno de la escuela Vaya, aquí vamos Ahorita andan en receso los niños Pero estamos tratando la manera de no enfocarlos para no entorpecer el reportaje Vean Ese es parte de lo que es el muro Sí Vean Y lastimosamente este muro también permite que algunas mascotas de los niños puedan introducirse a la escuela Déjenme comentarles este detalle Que las mascotas se introducen al centro escolar Porque las mascotas también vienen acompañando y cuidando a los niños Que caminan las veredas de esta comunidad Que hay que decirlo Pertenece a la comunidad rural Sí Nacional de nuestro país El Salvador Sí Aquí prácticamente estoy dentro del cauce de la quebrada que les comentaba Este es el cerro por donde baja todas estas torrentadas de agua Mire en invierno Este es el cauce Vamos a irnos de este lado Aquí prácticamente se necesitaría un puente que salga de acá De este alto Y que llegue hasta allá Mire Para evitar todo este cauce Y también otro puentecito Porque también aquí tenemos unas cuantas escuelas vecinas a la escuelita Sí Este es todo el cauce Vean Por todo eso baja La torrentada de agua Bueno Prácticamente lo que es Volvamos al tema del muro Esto es prácticamente Solo la fachada de lo que es la escuela La fachada sí tiene su cadena y todo ¿Verdad? Pero solamente la fachada Allá alrededor Pierde completamente La infraestructura de seguridad perimetral De lo que es la escuelita Que tiene hasta segundo ciclo Hasta sexto grado ¿Verdad? Así que Vamos a ir de aquel lado Bien Ya estamos en la otra esquina De lo que es la escuela Allá andábamos A mis espaldas Toda la escena anterior Es aquella Es aquella Ya nos venimos al otro extremo De lo que es la escuela Vamos a hacer un cambio de escena ¿Sí? Para presentarles El otro La otra área Este viene siendo como La bodega de utensilios de aseo La pilita de la escuela Y esto continúa De esta manera Lo que es el muro ¿Sí? Que va a dar allá Esto es lo que les decía Los baños Y déjenme comentarle Otro detalle Los niños al salir del baño Pasan por todo esto ¿Sí? Por todo esto Y se van a lavar las manos Allá A la pila Aquí no hay lavamanos Para niños Como en otras escuelitas ¿Sí? Entonces Necesitan un lavamanos Posiblemente Y quizás lo más seguro Sería hacerles como No sé Algún techito Para que tampoco Se mojen en invierno Ahí están Los respectivos baños De las niñas Y de los niños Y vamos a seguir Enfocando Cómo va la cosa Del muro Estamos del otro extremo Aquí va Parte también Son Tres quebradas Las que rodean La escuela Más bien dos Porque esta Esta quebrada Que está allá Allí donde está La piedra Es otro O sea Otra quebrada ¿Sí? Ahí va Entonces Esta se une Con la que va Hacia allá ¿Ok? Y ahí va el muro Bueno Lo que se supone Que es el muro Perimetral Y aquí Si hay paso Prácticamente Aquí yo paso Y ya me salí De lo que es La zona De la De la escuela Y ahí va Ahí va El cauce De lo que es La quebrada Que se hace En invierno Y El respectivo Canto De las Chicharras Vamos a hacer Un pequeño Enfoque Allá se mira También parte Del cauce Y esta es También Aquí vuelvo A entrar Adentro De la zona De la escuela Y esto pasa Así Así que Volvemos a hacer Un cambio Enfocamos Hacia adentro Esta ha sido Parte De las escenas De lo que vamos A estar Observando En próximos Reportajes Aquí En su canal De youtube De douglas pacheco Y también En la página De facebook También en instagram Pueden buscarme Como douglas pacheco Estamos para servirle No es primera vez Que le damos Cierta asistencia De este tipo De medios A las escuelas Que de verdad Necesitan De las que Pertenecen A la comunidad Rural Lastimosamente Están siendo Marginadas También Por este Gobierno Que ya lleva Ya dos años De gestión Y Las personas Encargadas De esta Escolita Han hecho Las diligencias Correspondientes Para solicitar Apoyo Verdad Y se les ha sido Negado Así que Manténgase pendiente De estos reportajes En estos días Su servidor Douglas pacheco Se despide Hasta La próxima Nos vemos Dios me lo bendiga Suscríbase al canal Y denme like Y comparta el video Por favor Tratemos Tratemos La manera De hacerlo Lo más Viral Posible Compartamos Y si usted Quiere ser Parte De un desarrollo Para esta escuela Pues Bienvenido sea Su servidor Usted ya conoce Mi trabajo Tenemos ahí Varios videos Busque en mi canal Una lista de videos Que se llama Trabajo territorial Y usted Y usted va a conocer Como es que Colaboramos Para que el desarrollo Se dé En situaciones Incluso Marginales Así que Saludos a todos Dios me los bendiga Y compartamos Y compartamos El video Chao Y compartamos Y compartamos Y compartamos